Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Tigres se enfrenta al Necaxa Cracks, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Tigres vence al Necaxa Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo y de ningún partido en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que amigos, ya lo saben, si ustedes no se quieren perder de ningún partido de la Liga MX totalmente en vivo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, arrancamos con la actividad del Viernes Botanero de la jornada número 10 Y en esta ocasión amigos, el equipo de Necaxa recibe en cancha del Estadio Victoria al equipo de los Tigres Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Necaxa, Los Rayos, como recordaremos, vienen de jugar ante el equipo de Querétaro la jornada pasada En esa ocasión amigos, terminaron por dividir puntos, ya que el marcador terminó 1 a 1 En esa ocasión amigos, Batalini fue el encargado de hacer el gol Por otra parte cracks, tenemos al equipo de los Tigres, los dirigidos por el Chema Ruiz Como recordaremos, la jornada pasada, vienen de recibir en cancha del Estadio Universitario al equipo de las Chivas En esa ocasión amigos, no les fue nada bien, ya que muy temprano en el partido, iban perdiendo 2 a 0 Así se mantuvo el marcador 2 a 0 para los Tigres, pero al minuto 86 Pero al minuto 86, Nico Ibañez hizo el gol para los Tigres, pero no les alcanzó, ya que el marcador terminó 2 a 0 Cracks, en la tabla general, encontramos a los Tigres bastante bien en la tercera posición con 18 puntos Mientras que el cuadro de Necaxa, Los Rayos se encuentran en la posición 14 con apenas 8 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo del Tigres y el Necaxa, recuerden, se va a disputar este viernes 3 de marzo a las 7 pm Únicamente va por la señal de VIX, por el canal de aficionados Y recuerden amigos, este partido se va a jugar este viernesito 3 de marzo a las 7 pm Y bueno cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden apoyarnos y dejar su buen like Llenen de amor este video, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video ¡Gracias!